Se acabó el partido. Una semana. ¡Madre mía! ¡Está pasando el tiempo! ¡En 15 minutos han pasado aquí! ¡Dos años! Vamos, Escaleta. Llegas tarde al trabajo. Ah, por dios. Salca atrás, San Francisco. Si fuera esto San Francisco, pues sí. Pero vamos a ver. No es San Francisco, o sea... Está muy lejos. Vamos ahí andando como gilipollas. Ah, estamos. Oye, escucha. Vito tiene el día libre por cortesía del señor Galante. Vale. No te acostumbres, Escaleta. Bien, acompáñame, Vito. Uf, día libre. Está muy cansado ya. ¿Vamos a entrenar más? Más o menos. Ya verás. Uh, las duchas. ¿No? A ver si se parece al Catrán, macho. Es casi igual. Hola, Galante. ¿No has dicho que tenía el día libre? Buenos días. Buenos días, señor Galante. ¿Hoy no entrenamos? No exactamente. Los Negratas nos han retado. Y no quiero que sacudan a Pepe antes de su gran combate con O'Neill. Quiero que pelees tú. Te servirá de práctica. Entra la 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 la. Tu rival es un cabronazo muy fuerte, pero no es muy listo. Lucha con el corazón, no con la cabeza. Si lo cabreas, bajará la guardia y podrás sacudirle. Adelante, haz que me sienta orgulloso. Uh, fíjate tú. Voy a dar una lección a este blanquito flacucho. Le voy a dar tal paliza que la va a sentir su madre. Flipado, ¿no? Espero que estéis listos para perder. Ah, venga. Mi abuela pega más fuerte. Oye, 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 oye. Que gane o pierda, seguro que vuestro chico no habrá trabajado tanto en su puta vida. Pero esto está todita. Toda vida. Toda vida. Toda vida. El blanquito va a caer. Ja, 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 ja. Vagueando como siempre, ¿verdad? Toda vida. Toda vida. Toda vida. Toda vida. Es que va, esquiva mucho, eh. Tranquilo, Victor, lo tienes justo donde quieres. No, no, pues sí, hombre. Ya ves. Me tiene él. No lo ves. Espero que estéis listos para perder. ¿Por qué me da? ¡Tú! Perro ladrador, poco mordedor, como la última vez, eh. No coño yo, hombre. ¿Quién le ha enseñado a este a pelear? El blanquito va a caer. Vamos. ¡Gané o pierdase! ¡Ahora Vito! ¡Agárralo y noquéalo! ¡Es tu oportunidad! ¡Déjalo sin conocimiento! ¡Toma! ¡Pues celebramos! ¿Qué le ha pasado? ¿Ves? ¿Qué le ha pasado? ¿Os estáis haciendo pajas? ¿Tienes visita? ¡Mi mamá! ¿Quién es mi mamá? ¡Qué guapos! ¿De qué pasa? ¿Os estáis haciendo pajas? Que bueno Parece que lo sé Ah, no es mi mamá Es la hermana Estoy bien Muy bien, gracias ¿Y cómo estás? Bueno Tengo que contarte algo Voy a casarme, Vito Madonna, es genial Santa Madonna Me debería haber pedido permiso, pero... Me alegro por ti Vito, estás en la cárcel Mírate ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón No me des otro Eh... Déjalo, ¿vale? Vito Ocurre otra cosa Es mamá ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito Lleva así desde hace varias semanas Y no mejora Mira, Franny Ve a casa de Joe Me está guardando mi dinero Y llévala al mejor médico que encuentres Quédate el resto para tu mala Vito... No, no, en serio No voy a necesitarlo por ahora Bueno, tengo que irme Oye, mira Cuida de mamá La quiero mucho Y la de Gracias, Vito Adiós Imagínate Tengo un hermano en la cárcel Yo le iré a visitar todos los días Pero bueno Si no se puede ¡Vamos, Escaleta! Los baños no se van a limpiar solos ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué baños? Pues si yo peleo No hago baños Por lo menos tengo suerte de salir de la cárcel, ¿no? Una putada ¿Por qué todos los hombres son igual de altos, tío? ¿Debería ser uno más alto que otro? Pues por aquí... Ha coño ido, es otra celda Ahora le se parecía a otra celda ¡Hola, Guardia! ¡Hasta luego, Guardia! Vamos, si tengo que ir yo solo me escapo ¡Uy! Mierda No, no me escapo Alguien tiene guardias y todo el nacho ¿Eres la nueva señora de la limpieza? Sígueme Tío, cállate Va a saltar el copyright Ja, 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 ja No jodas, tío ¡Callaos de una puta! Limpiar el desastre, pone Limpiar el desastre, pone Ya podían ser más bonitas Vale, la otra Ya está limpiado así de golpe Ja, ja, ja Hace así... Está limpio ¿Qué pasa? Sigue limpiando Si no... Se pone a insuciar el hijo de puta Te voy a dar Te voy a dar y vamos a liar Parece que este sigue sucio Vuelve a limpiarlo No quiero No quiero Estás sordo ¡Así me gusta! ¡Límpialo bien! Por favor, Leo Galante, sácame de aquí que le voy a enchufar a este pavo, gachi Es que hago un golpe de estado Un motín ¿Un motín o un botín? Un motín, un motín Ya, 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 deja de limpiar que ya está limpio Vale, ya basta Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas ¡Escaleta! ¡Despelotate y aséate! ¿Vale? ¡No despelotate, tío! Oh, qué guapo soy Ah, pero todos van en canzones A ver qué ducha me toca ¿Esta? Sí, es en esta Yo, 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 yo Hola, hola Hola Hola, compañero Esto se quedaba azul antes, ¿no? ¿Qué pasa, oveos? Eh, Frankie Tenemos un asuntillo del que ocuparnos ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Claro que sí Divertíos, putos cabrones ¿Qué cabrón? Me gustan tus cicatrices, guapo ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón Has elegido el culo equivocado Podremos hacerlo por las buenas Y mirando la gana al borde Tú decides Tengo una idea mejor Una Ya tengo la que a mí perdida Mejor aún Vete tú a tomar por culo Vale Pues a la fuerza Uh, vamos a pegar algo gordo Jajaja Es hora de divertir Ya Hazlo otra vez Te me da Joder ¿Cómo se resiste? Podría haber sido un... Es que este me tengo... No lo de es inconsciente Quiero ir, lechita Corre, yo no hay mucho tiempo Toma Ya Ven aquí Ya está Eh, ah, lololololol Hostia, 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 tío Estos son muchos de ahí Madre, chaval Estoy a punto de morir Jajaja Y remate Eh, eh, eh ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Y dónde está Frank? Me han venido ellos a pegar Yo siempre pillo Claro que sí Yo siempre pillo Como si la culpa fuera mía Ya sabes de qué va esto Otra vez no me viene aquí Esto ha llegado hoy Querrás leerlo Es importante No, 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 no Mamá murió mientras Francesca me visitaba En lugar de pagar un buen médico Y un regalo de bonos Todo mi dinero se fue en un funeral Se ha muerto la madre, chaval, eh El señor galante quiere hablar contigo Acompáñame Me alegro de verte ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio Un par de ellos atacaron ayer a Pepe Fueron más de un par Sí, vale Pero no vamos a dejarlo pasar ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo Ha costado lo suyo Pero ahora mismo Neil está solo en el gimnasio Los guardias tardarán lo suyo Vas a darle una buena paliza Le rompes un par de huesos como me hicieron a mí ¿Vale? Sí, vale Vale, ven conmigo Mucha mierda Mucha mierda aquí también Esperaré aquí Si los guardias vuelven antes Te avisaré Bien Muy bien, adelante Vamos a enchufar a ese cabrón Tengo un asuntillo pendiente contigo Justo a quien yo quería ver Vamos Ven aquí, madre Madre mía Madre mía Hoy me he lanzado, chaval Más fuerte Hostia, hostia Este quita mucho Los guardias no te van a asaltar Buen go ¿Presiona la de X? No vale Mi madre me pegaba a matar No sabes hacerlo mejor Eh Chaval Voy a ir a contrasar ¿Ya? Me ha dejado a nada, chaval ¿Vas a tener que hacerlo mejor, niña? ¿Otra vez? ¿Te he hecho otra o qué? Vamos a entender a la otra ¡Uah! Toma Hostia, hostia Hasta había nada de vida otra vez, tío Hostia, hostia Hasta había nada de vida otra vez, tío ¡Vuelve a intentarlo! ¡Vuelve a intentarlo! Los guardias ¡Hijo de puta! Toma Tomar por culo Cierra el pico No sé la tensión que tenéis vosotros Pero yo como estoy jugando al juego Y lo estoy viviendo ahí, pues... Y lo estoy viviendo ahí, pues... ¡Nada de tensión! O sea, estás ahí jugando Y de repente que fui y le hace el pago ¡Tah! Hasta raso la cabeza Nunca descubrieron quién lo hizo Leo arregló que me trasladaron a su celda Bueno, más bien era una suite La vida mejoraba por momentos Y Vito ¿Qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente Sí, será mejor que te olvides de ese viejo cabrón Fíjate de mí Alberto es un chupapollas Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas No te preocupes Lo pagará Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas Va a tener que explicarse ¿A quién? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto Verás, en esta ciudad hay más de una familia Hay tres Y cada familia controla su propio barrio Existen reglas Y en caso de desacuerdo, los jefes de las familias se reúnen para resolverlo En una comisión Genial, ¿y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No, 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 nada de eso Eres joven y listo Y has demostrado que puedes callarte Eres el tipo de persona que todos quieren tener con ellos Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros Hay otros dos jefes además de Clemente Uno es Carlo Falcone Y el otro es Frank Vinci Carlo es joven y ambicioso Ese tío es un puto tarado Es joven Mientras que Don Vinci es un hombre de honor Que respeta las tradiciones ¿Los conoces? Algo así Soy el consigliere de Frank Vinci ¿Te crees que todo esto se consigue solo por ser viejo? Pero escucha Salgo en unos meses Cuando lo haga, veremos si podemos ajustar tu sentencia Pepe, ven, prueba esto Uff Madre mía Esto de la cárcel es duro Parece que hemos acabado el episodio por ahí cargando esta pantalla en negro A ver qué puede pasar Una frasecita Carlo Falcone dirige a la familia Falcone Reformista en patrón Que pretende la nación estadounidense Vestina de las tradiciones sicilianas Bueno Referirse a esta truja Pero sí, estas frases no sirven para nada, chavales ¿Se acabe el episodio? No lo sé Está cagando O sea, guardando Guardando, ahora está guardando Bueno, pues parece que sí Capítulo 7 El siguiente capítulo En memoria de Francesco Potenza Parece que italiano Bueno Bueno chicos, espero que os esté gustando la serie Como siempre Así que siempre Deis un like Favorito Like, comentar, suscribiros Y adiós